Sismos importantes que se han sentido horas atrás nos alertan a estar prevenidos. Pues nunca se puede saber dónde ocurrirá una tragedia. Sismos de intensidades mayores a 5 grados se han sentido en Ecuador, Colombia, Japón y en Italia tras un devastador terremoto. Sismos mayores a 4 en las últimas 24 horas. 4,6 San Andrés, Colombia. 4,7 Amatrice, Italia. 4,7 Rocafuerte, Ecuador. 4,6 Quisca Volcando, Alaska. 5,9 Japón. 4,7 Fiji Islands. 4,6 Indonesia. La actividad sísmica es cada vez más intensa y las probabilidades de un terremoto son siempre posibles. Lo más importante es tomar las precauciones respectivas y asegurar sus hogares con sistemas de reforzamiento, planes de evacuación, alimentos no perecederos, medicamentos y mantener todos sus documentos importantes, en un lugar accesible, para poder llevarlos en caso de una evacuación. Ya sea por sismos, o por cualquier otro desastre natural.